Y si usted es mexicano y no culminó sus estudios de bachillerato o high school en México, pero desea hacerlo, esa noticia le interesa ya que hay una excelente oportunidad para hacerlo. Rodolfo Portillo nos amplía más esta información. Para poder ser uno de los 50 mil elegidos y estudiar sin costo alguno para terminar la preparatoria, debe someter lo antes posible a una aplicación. La ventana para aplicar vence el 31 de octubre de este año. Es un plan de estudios que consta de 23 módulos consecutivos y van a tener que hacer un registro en una liga en Internet que van a poder encontrar en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Consumesly Horror, en donde van a poner la clave única de registro de población que todos conocemos como CUR. Si usted no tiene su CUR, recuerde que este es un trámite gratuito que usted lo va a poder realizar en línea. Lo único que va a tener que llenar su información y por ende el sistema les arroja su clave única de registro de población, denominado CUR. Llevan a cabo su registro. Después ellos se van a comunicar con usted para decirle si fue aceptada o no su solicitud. Esto debido a que la convocatoria se hace en todo el mundo. Lo interesante de este programa es que después de terminar su bachillerato, las oportunidades no paran y seguirán si usted desea superarse aún más. Una vez que ustedes concluyen su módulo, puede ser de acuerdo también a los tiempos que ustedes tengan disponibles, pueden acomodarlo para terminar la preparatoria. Se les va a entregar un certificado digital. Este certificado digital va a constar que usted concluyó su preparatoria en línea con la CEP. Entonces no deje de pasar esta oportunidad y recuerde que si usted concluye sus estudios de nivel preparatoria, puede también continuar con sus estudios de universidad. También con nosotros, nosotros podemos referirlo con universidades en línea que tienen la doble titulación. Que quiere decir que si usted termina su carrera, va a tener su certificado tanto en México como aquí en Estados Unidos. Recuerde que nunca es tarde para culminar el aprendizaje. Las oportunidades están, solo hay que aprovecharlas. Sí, pueden comunicarse directamente con nosotros a través de Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como Consulmex. Mándenos un mensaje en lo privado y nosotros podemos mandar la convocatoria completa, los links donde se tienen que registrar. O también hay un correo por parte de la CEP que se llama dudas.registro.sems.gob.mx. Repito, dudas.registro.sems.gob.mx. Si usted quiere comunicarse directamente con ellos, mande un correo electrónico. La convocatoria es únicamente para mexicanos en el exterior. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.